¡Hola! Estamos conversando con Alejandro Jenkins. Él es físico teórico y es investigador en la Universidad de Danzig en Polonia. Alejandro, tú eres físico y parte de tus áreas de interés es el tema de la relación entre la física de los sistemas activos y el hecho de que... ¿Cuál es la relación con los sistemas en equilibrio? Sí, hay una teoría muy desarrollada, lo que se llama física estadística, de los sistemas en equilibrio. Te lo resumo rápidamente, ¿qué es un sistema en equilibrio en física? Cuando he enseñado a termodinámica de los estudiantes de la carrera de física, la definición del libro de texto es que un sistema grande, digamos macroscópico, está en equilibrio si mientras no le hagas nada, mientras tú no le intervengas en el sistema, no lo ves cambiar macroscópicamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una caja, digamos, llena de aire, el aire cuando está en equilibrio tiene una cierta temperatura, una cierta presión, pero si yo no le hago nada externamente y ella está en equilibrio, entonces no la veo cambiar. Su temperatura se mantiene igual, su presión se mantiene igual. Sabemos que microscópicamente siempre hay cosas pasando, porque el aire está compuesto de moléculas y las moléculas constantemente están en movimiento y checando unas contras, pero macroscópicamente no se le ve cambiar. ¿Qué es algo que no está en equilibrio? Bueno, digamos un ser vivo, digamos un perro. Entonces, si yo estoy viendo a un perro, aunque yo no le haga nada al perro, el perro camina, mueve la cola, babea. Entonces, macroscópicamente yo lo veo hacer cosas a pesar de que yo no intervenga en él. Yo no le haga nada externamente. Entonces, eso es simplemente la definición de que es una materia fuera de equilibrio. Pero lo que a mí me interesa mucho es que actualmente, mi investigación teórica, es que tenemos herramientas muy desarrolladas para describir sistemas que están en equilibrio o que están fluctuando, digamos, estadísticamente en torno de equilibrio o que comienzan fuera de equilibrio pero se van relajando hasta acercarse al equilibrio. No sé, por ejemplo, puedes poner una cosa caliente y una cosa fría. Si las juntas, se va a homogeneizar la temperatura hasta que llegan a estar en equilibrio y ya la temperatura no cambia más. Pero hay otra serie de cosas muy interesantes. Entonces, mencionaste la palabra de sistemas activos, un término que a mí me gusta usar en este contexto. Para los que esto no se aplica, estas herramientas no se aplican y muchas veces se ha abusado de las herramientas matemáticas propias para los sistemas de equilibrio para tratar de hablar de cosas que están fuera de equilibrio. ¿Te puedo contar una anécdota de la historia de la ciencia? Por favor. Yo creo que lo ilustré en algo que aprendí recientemente. La historia es sobre Euler. Leonard Euler es quizás el matemático, digamos, más importante y también hizo trabajo muy relevante en física. Es el padre de lo que llamamos la mecánica analítica. La mecánica analítica, es una herramienta matemática, fue desarrollada básicamente con el propósito de aplicarse a la mecánica celeste, o sea, el comportamiento de los astros y tuvo un éxito muy grande en él. Pero es una herramienta que solo se aplica a cosas que pueden ser descritas por funciones potenciales en donde las cosas tienden hacia el equilibrio, en donde minimizan ese potencial. Y eso no es el caso de muchos sistemas de interés. Entonces, bueno, la historia de Euler es que Euler durante una parte de su vida trabajó en la Academia de Ciencias de Berlín, esto es en el siglo XVIII, cuando el padrino, creo que incluso el presidente de la Academia de Ciencias de Berlín era Federico el Grande, el rey de Prusia. Y Federico, pese a que no quería a Euler, y entre otras cosas le reclamaba que no lo había ayudado a construir una fuente en el palacio en Potsdam, cerca de las afueras de Berlín. Quería construir una fuente que pudiera competir con las fuentes de Versalles, su prestigio. Dice que Euler, todos sus cálculos matemáticos fueron inútiles para construir una fuente. Pero, mi interpretación de esta historia es que una fuente necesita una bomba, algo que bombee agua y que la bombee en contra, digamos, de la gravedad. Y una bomba funciona de manera cíclica. Entonces, por ejemplo, una bomba tienes un pistón, el pistón se mueve, y entonces el pistón se mueve en una dirección, entonces empuja el agua, que permite que lo sube contra la gravedad, después el pistón se tiene que devolver para completar el ciclo, y entonces repite esto muchas veces. La acción de una bomba no puede ser descrita por la mecánica analítica, lo puedo decir en términos sencillos, porque en mecánica analítica, si las fuerzas son todas fuerzas de conservación, descritas por una función potencial, entonces lo que haga algo al moverse en una dirección, si yo lo devuelvo, se tiene que deshacer. Entonces, si el pistón se mueve para un lado y después se regresa a su posición inicial, no he hecho nada en un sistema conservativo. Pero una bomba no es así. Y los seres vivos están llenos de bombas, en ese sentido, de maquinitas, digamos, que describen ciclos que les permiten bombear flujos y corrientes. Entonces, curiosamente, ese problema, digamos que ya existía en el siglo XVIII, ha sido heredado por las ciencias matemáticas, en gran medida, entonces, en donde sabemos muy bien describir sistemas conservativos que tenderían a un equilibrio, o sistemas que, digamos, que se relajan hacia una posición de equilibrio. Pero cuando tratamos de hablar de cosas que pueden describir ciclos, ciclos activos, como por ejemplo el latido del corazón, por ejemplo, eso sería otro ejemplo, las herramientas que tenemos son mucho menos desarrolladas. Entonces, yo siento que cada vez me voy convenciendo de que hay mucho trabajo básico, fundamental, que no se ha hecho. Incluso diría yo, yo a unos colegas he hablado de que siento como que hay un punto ciego en la física teórica en torno a ese tipo de sistemas. Entonces, sistemas que no están descritos por fuerzas conservativas, no hemos desarrollado, digamos, la teoría de ese nivel. Esto tiene mucho que se aplicar. Había hablado de sistemas vivos, por ejemplo, que es un tema de mucha importancia, pero también se aplica en muchos otros contextos, en el contexto de la meteorología, por ejemplo. Entonces, si ves un huracán, que es un huracán, un huracán es una circulación de aire. Entonces, el aire, por sí solo, digamos, lo que uno está acostumbrado a pensar, va de alta presión a baja presión, pero entonces se movería una sola vez, sería un... Solo empujaría, digamos. Solo empujaría, exactamente. ¿Cómo logras entonces esa máquina, que es un huracán, un ciclón, que da vueltas muchas veces, siempre y cuando pueda extraer energía de un desequilibrio térmico externo? Entonces, sabemos, obviamente sabemos que todas estas cosas cumplen con las leyes de la termodinámica, pero la dinámica en el tiempo, cómo describir matemáticamente lo que está pasando en el tiempo, en estos sistemas, es algo en lo que hay mucho trabajo que hacer. Podría mencionar que siento... Bueno, yo tengo un interés también desde hace algún tiempo por la teoría económica o las finanzas. Hay un problema heredado en la teoría económica de la física teórica en este sentido también, entonces, de poder describir... Entonces, digamos, sistemas activos en donde no se puede reducir lo que estás viendo a simplemente minimizar o maximizar una función sencilla. Hay un campo muy grande que hacer en esto. Yo me he ido sorprendiendo, digamos, cada vez que me doy cuenta que hay preguntas básicas en esto que la física teórica ha dejado de lado y que serían muy importantes para tener una comprensión más concreta, más efectiva, de cómo se comportan estos sistemas en el tiempo, dinámicamente. ¿Puedo preguntar si entonces hay alguna relación entre estas herramientas teóricas para sistemas de equilibrio y el tema de las finanzas? Sí, definitivamente lo hay. Y, bueno, hablamos de ciclos, por ejemplo, del principio hablaba de que en este esquema de la mecánica analítica, si te devuelves al punto inicial no has hecho nada. Entonces, lo que haces salir en una dirección lo que haces es el devolverte. El problema, digamos, de los ciclos, de los ciclos económicos es un problema que no puede ser descrito adecuadamente con las herramientas, digamos, conceptuales de la economía neoclásica que están basadas, están tomadas realmente en gran medida de la física estadística para sistemas de equilibrio. Esto es una pregunta en la que muchos grandes economistas han pensado, pero siento que falta realmente ir desarrollando herramientas conceptuales más concretas, más claramente planteadas. Y sobre todo eso, el poder describir realmente qué es lo que está haciendo un sistema cíclicamente en el tiempo. Entonces, sí, lo que te diría un ejemplo claro de esto es el entender el ciclo económico, el ciclo macroeconómico, por ejemplo, de boom y bust. Eso ya es una mecánica activa que es, yo diría, es básicamente imposible de describir de verdad con las herramientas neoclásicas, digamos, de la microeconomía ortodoxa. Y finalmente, si un estudiante, digamos, si un estudiante de ingeniería empresarial se acercara y te dijera, Alejandro, ¿qué me recomiendas para empezar a entender estas herramientas y su relación entre los sistemas activos y los sistemas de equilibrio? ¿Tienes alguna recomendación para el no iniciado? Mi primera recomendación sería, bueno, un artículo de reseña que escribí yo hace ya varios años. Su título en inglés es self-oscillation, auto-oscillación. Fue cuando yo comencé a interesarme en serio por estas cosas. Creo que por lo menos introduce muchas de estas ideas, por ejemplo, de esto de cómo describir un sistema que se comporta cíclicamente, pero donde el ciclo hace algo, digamos, eso lo pueden encontrar en Google, si ponen tal vez mi nombre, self-oscillation, encontrarán esa referencia. Ya tiene sus años, creo que eso fue publicado en el 2013. Y lo que estoy, una de las cosas en las que estoy trabajando actualmente es en publicar algo nuevo, digamos, incorporando cosas que en los últimos años he aprendido sobre estas cosas. Incluso ese artículo de self-oscillation, la mayor parte de la discusión lógicamente es sobre sistemas físicos, pero ya ahí dejé yo alguna constancia, digamos, de las partes en donde veía yo que aquí había una relación con problemas en la teoría económica, en la teoría de las finanzas. Pues muchas gracias, Alejandro, por compartir estas experiencias y estas ideas con nosotros. Y a ustedes, muchas gracias. 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 Gracias.